Se pueden mantener vivo X número de tiempo con respiración artificial, con sondas, con todo, te pueden mantener vivo aparentemente. Pero ahora dime, ¿eso es alargar la vida o alargar la agonia? Bueno, para mí pensar en la muerte es lo que le da sentido a mi vida. La vida siento que es todo y ya la muerte es nada. Mira, acerca de la muerte en mi concepción, es un poquito lo que se ha llevado a cabo en la sociedad en la cual nos hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque yo me desarrollo en esa misma sociedad, por lo tanto yo caigo en ese paradigma que la sociedad me ha dictado a mí. Consiste en qué? En un entierro, una semana religiosa, lágrimas de familiares, cumplimientos tradicionales, llevas flores, llevas un pésame, llevas un abrazo. Un abrazo a una persona que no has visto en siglos, en años, se muere alguien y tienes que ir simplemente porque te lo han dictado las tradiciones. O sea, la concepción que yo tengo en este momento es sobre la muerte. Me diría así algo totalmente dictado por la tradición que ha marcado la cristiandad que se ha desarrollado desde el virreinato aquí en la Nueva España y así ahorita en México. Un paso a otro lugar, ¿no? Como los aztecas lo sabían, lo tenían en mente, era el brinco a otro lugar mejor, tal vez conocer otro tipo de vida. Para mí es otro sentir de la vida, es como un portal más allá de lo que nosotros vemos. Si andas aquí, pues estás muerto, ¿no? Ves tanta cosa que dices tú, ¿en qué momento me matan? Pues para mí morir es ganancia. Puede ser natural o puede ser provocada por la cuestión de, ya ves que, como está el índice de delincuencia, allí llegan unos tipos, pum, 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 ya quedaron muertos, ¿no? Bueno, después de pasar un tiempo en la ciudad de México, ha cambiado mucho, ¿sabes? Veo cómo las personas miran eso y creo que es mejor mirarlo de una manera divertida, como las personas mexicanas. No, no sé. En el mundo, 1.8 personas se mueren cada segundo, cada minuto se mueren 108, cada hora 648, cada mes 466.560, por lo que cada año terminan su ciclo de vida 5.598.720 personas. Por lo tanto, no es raro pensar que para algunos, el muerto o el moribundo es visto como una mercancía potencialmente lucrativa. La muerte es un paso natural y es la parte sustancial de la existencia que hace que la vida tenga sentido. Y no es una enfermedad que requiere intervención médica. En la sociedad mexicana hay una complejidad de actitudes frente a la muerte que pueden abarcar desde las comunidades indígenas, en donde se tendría una concepción tradicional más apegada al mundo mesoamericano, hasta el ateísmo que tiene como sustento una interpretación científica de la realidad y, por lo tanto, no creen una vida después de la muerte. Es decir, hay toda una gama de posturas frente a la muerte que se manifiestan en distintos sectores de la sociedad mexicana. Desgraciadamente, asumir quiere decir hacerse cargo de algo con responsabilidad y conciencia. y, por lo tanto, no me ha tocado, no me ha tocado a alguien que asuma su muerte. No, güey, pues, aunque tengas, ¿no? Te vas a morir. Mejor no la esperes y sigues disfrutando la vida en lo que la tengas, ¿no? Ay, sí. Sí, pues, este, ¿cómo no le voy a tener miedo? Si sabemos que nada, nos llevamos, todo se queda. Nos duele dejar, a veces tenemos hijos chiquillos o solteros, no sabemos qué va a hacer de su vida, pero, pero, este, y aparte por nosotros. Qué bueno que dijéramos, me voy a morir y durmiendo me voy a quedar, pero ¿cuánto vamos a sufrir? No, no, en lo absoluto. Yo pienso que la muerte es, como te decía hace un rato, es un paso más. Simplemente, la muerte cuando venga, bienvenida sea. Mira, por, por sentimiento común, valga la redundancia, la muerte es algo desconocido. A lo desconocido el hombre, por naturaleza, siempre le ha tenido miedo. Ya sea otro, otro continente como lo fue, que estuvo al Colón cuando descubrió América, otro, otro planeta, lo que quiera. Lo desconocido siempre representa miedo, para quien sea. Aquel hombre que te diga que no tiene miedo a la muerte, te está mintiendo, simplemente no es un hombre, es una tontería. Yo no le tengo miedo a la muerte, la muerte es natural porque, pues todos nos vamos a morir de una forma u otra, diferente a otros, ¿no? Pues no, miedo, precaución, más que nada, ¿no? No, creo que no. ¿Qué hubo? ¿Por qué no? ¿O más o menos? Pues porque... ¿Te caigo bien? Creo que hay otras cosas, ¿por qué preocuparse antes de ponerse a pensar esas mamadas? Se puede fanfarronear con que la muerte, a mí no me importa la muerte, yo, ¿no? Pero si a esa persona tú la tomas en ese momento y le dices, bueno, a ver, te vamos a poner en un paredón y en este momento te van a fusilar, ¿no? Es decir, probablemente venga del periodo revolucionario en donde, bueno, la gente está poniendo su vida en riesgo, ¿no?, voluntariamente, no involuntariamente como ocurre ahora con el asunto del narcotráfico y estos 40 mil muertos que tenemos ahora, ¿no? Ahí muy probablemente se generen condiciones bélicas, en condiciones de conflicto, de una guerra civil o los conflictos mundiales, de las guerras mundiales, en fin, se genera una sensibilidad diferente, ¿no? Hay autores como Junger, por ejemplo, que hablan de la pasión por la guerra, ¿no? Exponerse cotidianamente a la posibilidad de morir es una... puede ser algo hasta fascinante, ¿no? Claro, pero son circunstancias muy especiales, no se puede decir que el temperamento de un pueblo gira alrededor de esto. Es una barbaridad decir eso. ¡Bórrale, cabrón, bájalo! ¡Mucho, chavaco! ¡Estás bien pindido! ¡Pues amárrelo, chingado! ¡Chingado! ¡No te pones buzo, chingado! ¡Amárrelo, chingado! ¡Pero no quieras ir a las pasas, que si son huevos, te los revienta, cabrón! ¡No, no, por el lado! ¡Ah, ya se despertó este pendejo! ¡Vete a tener el abuelo movido, cabrón! ¡Es para ahora! ¡Es más tarde! ¡Ahí está, abuelo! ¡Cabrón, te tengo que ayudar, porque chingado! ¡Resulta que no vas a tener fuerzas para pararlo! ¡Ahí está, abuelo! Yo creo que sí, por el lado religioso, sí hay una diferencia muy grande, ¿no? O sea, en un funeral de clase baja, seguramente se la van a pasar rezando el rosario toda la noche. A lo mejor en un funeral de clase alta, pues van, le dan el pésame a la esposa del millonario, y hay más como negocio, ¿no? Como, ay, para que vean que estamos cerca todavía de la familia. Entonces, seguramente sí debe haber una concepción muy distinta de cuando se muere, digo, está feo, pero cuando se muere un pobre y cuando se muere un rico, ¿no? No sé. Pues de una rica, pues hacen hasta banquetes y bandas y todo eso, ¿no? Música y todo. Y en cambio, algo de alguien de pobre, pues nada más, algo sencillito, así, pues, ¿tiene cuántas, pues, van para el mismo hoyo, no? Valemos más los pobres que los ricos. Le dan más importancia a la gente rica, como si fueran muy importantes para las demás personas, cuando no ayudan en nada. No, pues la diferencia es que el ataúd va a estar más chido, ¿no, güey? Pero yo creo que el sufrimiento, pues, es el mismo, güey. Tengas o no tengas dinero, te va a doler igual, güey. De todas maneras, somos seres humanos, ya si hablamos en economía, nada más porque el otro va a tener un funeral lujoso, y ahora sí que, como dicen, va a tener mucha propaganda, y creo que una muerte no es para tener propaganda, sino es como un respeto para esa persona. Entonces, el pobre lo que hace más que nada es tener respeto. Pues es lo mismo, pero más barato. Hay personas, tú lo has dicho, o sea, pobres, no tienen para pagar el ataúd o la incineración, y los ricos, o sea, hasta ponen, no sé, monumentos. Desde que está la persona en agonía, hay una tensión familiar muy específica, que está sobre todo en las clases populares. Entre las clases ricas y en la sociedad, digamos, es una característica ya de la sociedad moderna, que tú tienes un distanciamiento de la familia respecto a lo que le sucede al paciente. Ya desde el hospital, digamos, ya no hay una tensión familiar, sino hay una serie de especialistas que intervienen entre los familiares y el agonizante. La muerte de una persona implica el trabajo de abogados, fabricantes de ataúdes, sepultureros, embalsamadores, cremadores, músicos, agentes funerarios, transporte, seguros, policías, médicos y un largo etcétera. De acuerdo con las estadísticas del Banco de México, entre septiembre del 2008 y septiembre de 2010, el precio final de los servicios funerarios en el país se disparó un 4%. Un paquete funerario sencillo cuesta alrededor de $11,935 pesos. Un terreno sencillo para seis personas, $15,000 pesos. Un monumento sencillo, $10,353 pesos. Un paquete funerario de lujo cuesta $67,500 pesos. Un terreno de lujo para seis personas, $30,000 pesos. Un monumento de mármol importado llega a costar más de $250,000 pesos. Un monumento de lujo para seis personas, $50,000 pesos. ¿Qué digo yo? Ya mejor que se encarguen de eso a las personas a las que les llegue a interesar, ¿no? La verdad no tengo idea. Sí, depende. Porque ahorita ya ves que están caros. No sé, yo creo que máximo serían $10,000 pesos, $5,000 pesos. No sé, es caro, pero así es esto. Que lo paguen otras personas. Yo creo que máximo unos $100,000 pesos. No, pues eso sí no sabría decirte, pues a fin de cuentas. Algo sencillo porque pues tampoco no soy gran cosa, no soy un diputado, X cosas, sí. Se supone que yo ya di mucho en vida. Yo ya no quisiera que tuvieran que pagar por mi muerte. Híjole, creo que eso es un precio que no es tan así. Es infinito porque realmente el que los paga es el que sigue en vivo porque tú te vas. Sí, pues ellos son los que pagan más por tu muerte que uno mismo. Morirte con el IMSS te cuesta alrededor de $5,000 pesos e incluye ataúd, capilla, carroza y trámites institucionales. Si quieres convertir tu cuerpo en cenizas tendrás que pagar $1,000 pesos extra. Morirte con una agencia privada sencilla te cuesta por atención inmediata $14,000. Incluye traslado y arreglo estético del cuerpo, sala de velación, arreglos florales, embalsamamiento, trámites y un ataúd sencillo. En todas las agencias privadas se pueden contratar planes a futuro, como el paquete que incluye los servicios de ataúd y capilla las 24 horas, mientras que los trámites del traslado a capilla y posteriormente al panteón pueden costar alrededor de $12,000 pesos. Este ahorro, claro, solo es posible con el plan a futuro. Despierta, dormí, despierta, mira qué amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, mijo, ya está usted grande para que me firme un documento. Pásame el documento. Muy bien, mijo. Sí, sí se aprovechan, pero yo creo que depende de lo que uno escoja, ¿no? Porque hay para varias posibilidades, ¿no? Sí, güey, porque, o sea, es su chamba para empezar, ¿no? Y pues en su chamba pues tienen que aprender a ser duros, güey. Y ya como ya ver a tanta gente muere, pues igual les vale verga a su familia, ¿no? Es lo que yo pienso. Y sí, entre más... Entonces es que todos andan sobre el dinero, güey. Y si es trabajo, pues tú vendes, güey. Lo que ellos venden son cajas, pues les gusta que se muera la gente, güey, ¿no? Ah, neta. El ser humano está en búsqueda siempre de hacer dinero, hacer negocios, hacer cosas. Entonces encuentras algo en lo cual puedes generar un ingreso. Pues está bien, yo no pienso que esté mal. Es parte de él. La gente sigue consumiéndolo, ok, pues que lo sigan vendiendo. El mexicano somos mucho así. O sea, somos de que nos gusta reunirnos para todo. Entonces yo creo que es también como parte de la cultura mexicana el hecho de... Oye, pues vamos a reunirnos, ya se murió este cuate. Vamos a juntarnos para darle el pésame a la señora o a las hijas o a quien quieras. Pero las funerarias, pues aprovechan. Hay funerarias carísimas, galloso y todo eso. Te cobra un dineral por hacer tu duelo ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí un poquito se aprovechan de la desgracia, ¿no? Pero también el mexicano, pues nos encanta. Es que vivimos bajo un régimen capitalista, ¿no? A todo le quieren sacar dinero, a todo. Así hasta la muerte, ¿no? O sea, las iglesias con las misas, los funerales, o sea, bueno, las funerarias con las cajas. Los que entierran, pues les tienes que dar dinero para el hoyo. Y después de que ya estás muerto, tienes que volver a pagar dinero para que no te saquen de ahí. Y entonces sí, o sea, a todo le quieren sacar dinero, a todo le lucran. Claro que sí, claro que es un negocio súper rentable. Digo, nunca va a faltar quien se muera. Entonces creo que es un negocio, un negociazo. Y en tiempos de, pues aprovechan de que la gente está lastimada o herida y pueden cobrar lo que quieran. Pues siempre se suelta el barro fácilmente en esos momentos, ¿no? Pues mira, todo en nuestra vida es un negocio. No hay algo que no lo sea. Todo es un negocio porque la gente vive de ello, la gente debe de buscar la manera de subsistir. Pues en realidad yo pienso que no. Yo trabajo, bueno, tengo un conocido que trabaja en una funeraria y me dice que todos los órganos son los que más bien lo desechan. Se lo dan a los leones para que se lo coman. Sí, porque hay muchos trámites que en la delegación son gratuitos. O simplemente hay que dar para el refresco o algo así. Y en las funerarias sí te cobran hasta $1,500 por un acta que en la delegación te cuesta $15 pesos. Sí, porque para todo, ahora sí que para todo hay negocio. De que si para la capillita, que si el ataúd o que la misa, cualquier adornito, pues ya es algo para ellos. No sé. Nací en esto. O sea, mi papá tenía un taller de ataúdes y yo crecí viendo cómo los elaboraban, cómo los fabricaban. Crecí en esto. De que yo los elaboro como a los 13 años. Si utilizas el martillo como este, las tachuelas son estas, estas te las echas a la boca. Lo que se tiene más. Y es con este, con lo que se está. Eso lo aprendí a hacer a los 13 años. Desde barnizadas, forradas, paviré, personas más gorditas, dependiendo del tamaño de la ataúd. El más barato sale en $600 pesos. Dependiendo la madera, el tipo de madera que quieran, pues ya se dice. Hay de $2,000 pesos, $2,500. Hasta $10,000 pesos la madera de cedra. La familia prácticamente no va a meter las manos. Tienes, tú contratas un servicio funerario y puedes desentenderte totalmente. Hay quien se hace cargo de los trámites burocráticos, de preparar el cadáver. En fin, los familiares se pueden desentender completamente. Hay un aislamiento entre la familia y el difunto. A los tulipanes no le llegaban y yo ya estoy bien nerviosa de ver. A ver, ¿cuál te queda? Te vas a ver muy fálida. ¿Cómo ves, señora? ¿No? ¿Este brillosito? Anda, mi hija. Ay, no, no me torce el lado. Ay, bárbaro. Ya, mamá, yo creo que ya está bien. Espérate, son los últimos toques. A ver. Ya, ya quedaste. Ya, ya. Pues a ver ahora cómo le vamos, ¿eh? Porque ni modo que salgas sin vestido de 15 años, te lo dije. Ay, no, mamá, pues háblale a mi tío. Él está más fuerte. ¡Miguel, Miguel! ¿Qué pasó? Ven tantito, manito. ¿No, que no entraba? Pues ya puedes. Es que mira, a tu sobrita no le cierre el vestido. Le dije que se cuidara en las vacaciones porque el vestido ya estaba comprado. Necia, a ver. Ay, ya, mamá. Pues qué quieres, es la verdad. A ver si me puedes ayudar a subirle el cierre porque no sé qué vamos a hacer por eso. No, pues mejor lo dejamos ahí, no sé que todavía iba a lastimar. Venga, vengo, ya que estoy por aquí para felicitarte y pues ya ves lo difícil que fue con lo de tu padre, a tu muerte. Estás bien, pindío. Este, te traigo un obsequio. Este. Ay, perdón, este no es. Es para el plafo. Ah, sí, hija, como te lo prometió tu papá, aquí está él en tus 15 años. Hay doctores, bueno, de hecho esto pasó antes. Hay doctores que firmaban los certificados médicos sin ver a las personas. Entonces el funerario llenaba, se llegaban con el funerario y decían, ¿sabes qué? Pues es que se murió mi familiar en mi casa pero no tengo, este, no tengo doctor. Ah, no te preocupes, yo tengo los certificados. O sea, yo te busco el doctor y te llenamos el certificado. Yo le ponían ahí, se murió de paro respiratorio, por ejemplo. De hecho me platicaba un funerario que estaban dando los certificados y el doctor ya hasta se había muerto. Lo que pasa es que ese cuate llegaba y les vendía, cada certificado se los vendían en 500 pesos. Entonces llegaba, llegaba con su paquetito, ¿sabes qué? Te traigo 10. Y ya les daban los 5 mil pesos y ellos ya los tenían preparados para cuando llegaba alguien. Oye que se murió un familiar en la casa. Ya nada más lo llenaban y ya se hacían todos los trámites. O sea, de hecho los servicios funerarios muchas veces son muy caros. ¿Por qué? Porque el servicio, porque el ministerio público te cobra mucho dinero. Si tú no les das una mordida, ellos te detienen el trámite, te complican mucho la situación. Y precisamente para ahorrarse, las personas que hacen el servicio para ahorrarse ese tipo de problemas, pues lo que hacen es pagarles, darles su mordida ahí de, antes eran 300 pesos, actualmente ya quieren 2 mil. En los hospitales particulares, en las clínicas privadas, pues ahí es por la lana, porque no van a dejar de percibir 100 mil pesos diarios. Pero en los otros hospitales, ¿cómo se llama? Que son públicos. Ahí el encarnizamiento o la obstinación médica se hace por la flojera de hacer el certificado médico. Volvemos a lo mismo, el maldito certificado médico. O sea, ay no, yo ya voy saliendo de mi turno y se me va a morir y hacer el certificado médico me tarda 20 minutos. Pues mejor le planto una dopamina para que se le muera al que sigue. Y entonces ahí está el pobre paciente, como papa caliente, de turno en turno, de turno en turno, hasta que el cuerpo ya no aguanta. Por ejemplo, en los panteones, en panteones donde hay cremaciones, tú llevas, llevan el ataúd, por ejemplo, como este blanco que estás viendo. Y lo que ellos hacen ahí es que se quedan con la caja diciéndole al familiar que la van a donar. Y no es cierto, no la donan. Esa caja ellos se la quedan y la revenden. Una caja que ya fue usada, la revenden al funerario. Eso sí es lo que yo veo mal. Te voy a poner un ejemplo. Esta caja se la vendemos nosotros como fabricante en 1900. Ellos allá las consiguen, vamos a decir hasta en 500 pesos. Les cambian toda la sábana, por ejemplo, que se llega a manchar. Esto es lo que normalmente se mancha cuando las usan. Entonces, les rompen toda la sábana, todo lo de aquí adentro, y las vuelven a tapizar. Y las dejan como, entre comillas, otra vez nuevas. He sabido de funerarios que les rentan la caja a las personas. Le dicen, ¿sabes qué? Te voy a rentar la caja porque es cremación. Entonces, te doy esa caja muy bonita, te la voy a rentar, te la voy a prestar. Te va a salir el servicio más barato. Pero nuevamente esa misma caja la vuelven a utilizar. No veo mal que tú le pongas peso a tu mercancía. Lo que veo mal es cuando ya hay engaño. Cuando piensas en tu ataúd, la pregunta no es si el tuyo es cómodo, sino si hace más cómodo tu viaje al más allá. Pantalla LED en High Definition, para que disfrute de la máxima resolución. Opción de calefacción Heaven, por si hace frío en las nubes. Cada Cadillac. La suavidad y el confort en cada centímetro. El lujo nunca muere. En Madagascar, los huesos de los parientes muertos son exhumados y paseados. Posteriormente, los restos son envueltos y regresados bajo tierra de nuevo. En México, la mecánica de las exhumaciones resulta un tanto diferente. Los dientes, entonces, es una hora y ya los llenos. Es que hay de progresión de una vez para llevarlos, si lo vas a necesitar para moverme yo y conectarte todo, lo pueden acceder. Es que es una bronca también, porque, por ejemplo, si necesitamos las 32 piezas, ¿no? ¿Los vas a dejar igual? ¿Los vas a dejar igual? No, ese es el detalle, mira. No es como hablar claro. Yo veo que ustedes son estudiantes, igual hay otra persona de los que no se puede, ¿no? Pero hacemos la situación, entonces, se busca, ¿no? Se busca dónde ustedes, o qué compañeros los tiene. Se ponía. ¿Por qué no vienen mañana por todo? Pero ahorita puedo hacer la lista y mañana venimos. Y ya sí lo que te decimos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, doctor? Te hablo una hora. Órale. ¿Verdad? Adiós. Que me cremaran y me llevaran a Puerto Vallarta. Siendo católica, supongo que me gustaría que me cremen y pues estar en una iglesia o algo así, pero si fuera algo así, fuera de lo normal, que me tiren al agua o algo así. Y me enterrarán en un lugar muy lejano de la civilización, en un bosque. Sería un pensamiento más futuro, ¿no? O sea, momentáneamente yo te podría decir, para cumplir, para cumplir, no porque yo quisiera, para cumplir, que me enterraran, tener un lugar, una especie de altar, donde la gente pudiera ir a depositar sus recuerdos. O sea, no tanto para cumplir con tal tradición, sino que pueda depositar sus recuerdos sobre ti. O sea, que te recuerden como tú eras realmente. Simplemente eso no puede pasar, porque en una tumba, lo que sencillamente pasa es que se van a dejar flores. Es una representación de la tradición que se ha llevado a cabo aquí en México desde tiempos antiguos. Lo que a mí me gustaría es eso, que me enterraran. ¿De mis amigas? ¿Que me enterraran? Quiero que me entierren normal, de cuerpo completo. Ya sé, ya lo he pensado mucho. Me gustaría que mis amigos le hicieran como una peda, que todos antes de, obvio que me enseñaran, es una mamada eso de que te, es una mamada eso de que te entierren, porque nadie te va a ir a visitar y es una pinche gatada. Este, me gustaría que como en un lugar se hiciera como una fiesta de mi honor, que todos se tiraran un shot conmigo. Que me enterraran. Que me incineraran. ¿Por qué? Porque quisiera, o sea, yo quisiera la verdad tener como mi lugar en una, en un lugar especial como una playa o algo así, viene al mar, porque me tranquiliza mucho. Yo todavía no decido entre la incineración o la sepultura todavía. A veces se me antoja la incineración, pero luego digo, ¿qué tal si hay un poco de sensibilidad de la pinche quemada que me voy a dar? O, o lo otro, que se me hace una muerte más apacible, ¿no? Pero, no sé, todavía no me decido. Es cosa de, en el último momento, echar un volado probablemente. En México, 51% de los hombres prefieren ser cremados, 41% de las mujeres prefieren la inhumación, mientras que el 63% no sabe qué hará con su cuerpo después de morir. ¡Pinche espumas que me diste, cabrón! ¡Taiwanesa o China, cabrón! ¡Tráeme una que funcione, chingada! ¡Ah, qué! ¡Atórate esa tripa, amárratela, cabrón! ¡Ah, qué estás haciendo! ¡Vete por la abuela mejor! ¡Córrele porque ya hasta me dio asco a mí! ¡Ándale inútil! Todavía no puedes llegar con la abuela, y luego todavía la vienes tirando, cabrón. ¡Chingo! ¿Qué sirve para algo este pendejo ya que está aquí tirado? Ya saqué puntita. Los ataúdes de madera convencionales contaminan el subsuelo, obtienen substancias como metanol y formaldehído, y de igual manera afecta la atmósfera gracias al monóxido de carbono que expide. Sí, no es madera. Esta es madera, se puede decir que son como cajas ecológicas. Es más, yo pienso que este tipo de cajas son las cajas del futuro. Se puede decir que es material reciclado. Este, este, como en unos... Casi es lo mismo que aquí, ¿verdad? Casi, casi es lo mismo que aquí. Ponle unos mil pesos. La muerte es un acto absoluto. Ocurre, está allí, es un acto irreversible. No se puede desvalorizar con nada. Es decir, es un acto contundente, definitivo, absoluto. Y ya cada quien lo vive como puede. Sin duda alguna, morirse es un hecho natural, inherente a cada uno de nosotros. De la misma manera, es necesario ser conscientes de lo que implica, social y económicamente, la difícil mecánica de estar muerto. Sin embargo, es considerablemente discutible el negocio que se ha construido sobre un aspecto social tan frágil. Morir no es un lujo. No es una necesidad creada por los medios. Todos tenemos que morir. De nosotros depende el dejar de ser productos para convertirnos en personas. Y no, no es una necesidad creada por la unidad. Y no, no es una necesidad. Y no, no es una necesidad. Nada de lo que me dice. Es decir, no puedes estar completamente en persona. Y no, no puede ser una necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!